Está herido y está en proceso de reacomodo, de reajuste interno. El liderazgo de Ovidio eventualmente será sustituido por otro liderazgo más violento en el corto plazo. Se mueve el ajedrez del cártel o cártel de Sinaloa y de otras organizaciones criminales de México con la captura de Ovidio Guzmán, el hijo mayor del Chapo Guzmán. Recordemos que los chapitos se disputan con el Mayo Zambada, el liderazgo de esa organización. ¿Qué va a pasar con Ovidio, alias El Ratón, y uno de los grupos delincuenciales más poderosos del mundo? ¿Se aprovecharán otros carteles o cárteles en México? Rodrigo Rodríguez tiene la historia. Herido de muerte, está para algunos el cártel de Sinaloa, considerado por muchos el más poderoso. La reciente captura de Ovidio Guzmán López, hijo mayor de Joaquín el Chapo Guzmán, quien enfrenta una cadena perpetua en Estados Unidos. Está herido y está en proceso de reacomodo, de reajuste interno. Un reacomodo tras la caída del líder de los chapitos, los hijos de Guzmán Loera, quienes libran una cruenta guerra con Ismael el Mayo Zambada por el control del cártel, según Ramón Zelaya, abogado y profesor de la Universidad Iberoamericana de México. Los hijos del Chapo Guzmán lideran unos grupos de sicarios y unos grupos de choque, también unos grupos de distribución de drogas a nivel internacional. Esta detención va a ocasionar un reacomodo de las células criminales, una nueva reestructuración de territorios, de funciones. Para muchos, el cártel de Sinaloa ha sido desarticulado con la extradición del Chapo y la recaptura de Ovidio Guzmán, luego del culiacanazo hace dos años, cuando este fue arrestado por el ejército mexicano. Puesto posteriormente en libertad, tiene a la organización criminal en cuidados intensivos. Aquí lo que el gobierno y las fuerzas de seguridad tienen que buscar es que esta herida no sane, que esta herida al contrario se infecte, se agrave y pueda hacerse un daño mayor a la organización. Ovidio Guzmán Loera, alias El Ratón, fue detenido hace unos días en el municipio de Jesús María, en el estado de Sinaloa, en medio de un operativo de las autoridades mexicanas, en el que 29 personas murieron, 35 resultaron heridas y 21 fueran detenidas por autoridades y delincuentes. También hubo disturbios, saqueos y robos. Para Jesús Gallego Solvera, politólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque la reciente visita del presidente de Estados Unidos Joe Biden a México podría ser una razón para la captura de Ovidio Guzmán, la causa principal es la presión del gobierno de la Unión Americana a su vecino del sur, con los cientos de miles de muertos en tierras estadounidenses por sobredosis de fentanilo. Desde hace varios años, el Departamento de Justicia y algunas organizaciones sociales, médicos y por supuesto grupos de electores importantes en Estados Unidos han establecido que el fentanilo se presenta como una epidemia. Y uno de los mayores traficantes de fentanilo a Estados Unidos sería el cartel de Sinaloa, en cabeza de Ovidio Guzmán, quien había estado en medio de un operativo de incautación del cargamento más grande en la historia reciente del opioide. Para quienes la sostienen, ha sido un fracaso porque no se hizo ese decomiso de fentanilo, que hubiera afectado de manera significativa el mercado de drogas ilícitas en el corto y mediano plazo, y como resultado de ese fracaso, un corolario fue la detención de Ovidio, que estaba en lugar de los hechos. Ovidio Guzmán López tenía una orden de extradición expedida en 2019 por un juez de la ciudad de Washington, pero fue suspendida luego de la recaptura por otro magistrado en México, por lo que alias El Ratón tendrá que permanecer en su país a disposición de un juzgado. Estoy muy contento de que Ovidio Guzmán haya sido arrestado. Lo dice Robert Almonte, consultor estadounidense en Fuerzas de Seguridad y expolicía antinarcóticos de El Paso, Texas, quien cree que el hijo del Chapo, tarde o temprano, va a ser extraditado a la Unión Americana. Ovidio Guzmán ha traído muchos pernos a los Estados Unidos y con eso han muerto muchas personas aquí en los Estados Unidos. Ovidio Guzmán necesita ser llevado a los Estados Unidos para responder por los cargos al igual que su papá. De acuerdo con este analista, la extradición del ratón va a ser más tarde que temprano. A mí se me hace que sí, porque son muchos cargos contra Ovidio Guzmán y con eso va a durar mucho tiempo en el puerto aquí en los Estados Unidos. A mí se me hace unas semanas, a lo mejor unos meses, como su papá. La recaptura de Ovidio Guzmán beneficia a otra organización criminal de México. En este inter que se está librando esta batalla contra el cártel de Sinaloa, pues el cártel de Jalisco, con su líder el Mencho, está aprovechando para seguir sus operaciones criminales. El trasiego de drogas, el tráfico hacia los Estados Unidos, mayor participación en el fentanilo. Esto, según los expertos, mientras el cártel de Sinaloa se reacomoda y continúa. El liderazgo de Ovidio eventualmente será sustituido por otro liderazgo. La historia reciente nos marca que ese liderazgo tenderá a ser más violento en el corto plazo y por eso es que en México las autoridades han previsto la escalada de la reacción criminal en diferentes partes del territorio nacional. Una escalada del cártel de Sinaloa, que para Ramón Celaya está herido, pero no de muerte, y sigue presente, dinámico y se está reorganizando. El cártel de Sinaloa está más vivo que nunca. Vimos una capacidad de despliegue, vimos una capacidad logística, vimos una capacidad de fuego desplegada tanto en el Culiacanazo hace dos años como en este evento. Capacidades que muy seguramente seguirá utilizando el cártel de Sinaloa cuando otros de sus líderes, ya sean los Chapitos o el Mayo Zambada, sean acorralados o capturados, sin importar cuántas personas caigan en el coletazo de la organización criminal, o para sustituir a los jefes detenidos, sin que se extinga como los carteles colombianos tras la caída de sus líderes, y continúe siendo, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, los mayores proveedores de drogas y violencia en el mundo. ¡Gracias!